No lo digan siempre, no, no lo digan no Todos los libros de Natacha ¿Qué tan importante ha sido para ti? Y para mí fueron muy importantes Fueron un puente muy grande hacia los niños Y una gran escuela Escribir Natacha y escribir escribir Fue como una gran escuela de escritura para mí Yo sé que tú sabes que eres un gran cantautor Reconocido en este país y en otros países ¿Qué recomendarías para que la gente Que quiere ser cantautor en este país O cantante Tenga tan buena conexión con el público como tú? Muchas gracias, muy buena pregunta Pues uno tiene que estudiar y ensayar mucho Y tiene que estar muy atento No solo a mostrar lo que uno hace Sino a qué quiere oír el público Y eso te lo marca el aplauso El silencio Entonces hay que oír al público De hecho el día de hoy hiciste la presentación El libro de Fue Raffles De la colección de Natacha Y por lo que me parece Tú lo mezclaste con un concierto Hablabas un poco sobre el libro Tocabas una canción Entonces me parece que es una muy buena estrategia Para conectar con el público como tú lo dices Amigo, no me copies mis trucos Bueno, muchas gracias Luis Gracias por el tiempo que dedicas a esta entrevista Y ahorita ¿Qué vas a hacer aquí en la feria? Ay, perdón Una nota con ella Bueno, yo voy a seguir aquí disfrutando De la feria Y nos vemos hasta la próxima Gracias Gracias Bueno, yo voy a seguir aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!